Los diseñadores lanzaroteños Jaime Romero, Toño Aparicio, Juan Rojas, Manuel Camejo, René Modisto y Osvaldo Machín actuarán esta tarde a las 8 menos cuarto en el Parque Islas Canarias como pregoneros del Carnaval de Arrecife 2023 que arranca hoy en la versión más clásica, es decir, sin ningún tipo de restricciones por motivo del COVID. Ya mañana sábado y a las 6 y media concurso de murgas infantiles desde el recinto ferial y con las cámaras de Lancelot Televisión en riguroso directo y luego en el Parque Islas Canarias Fiesta Drag Queen. Ya la próxima semana, lunes, martes, miércoles y el viernes, la final, el concurso de murgas. El jueves 16 a las 21 horas, Gala de la Queen y el lunes 20 a las 6 de la tarde, cierre de las fiestas con el tradicional desfile de carrozas o coso carnavalero con retransmisión íntegra y en directo de Lancelot Televisión.